La plataforma de videos YouTube censuró el narco corrido de Lupillo y Juan Rivera, el cual lleva por nombre Cortina de Humo. A pesar de que en su videoclip no hay ninguna escena de violencia, hace alusión al crimen y a la apología del delito, por lo que fue censurado por YouTube a tan solo unos minutos de haberlo subido. Cabe destacar que hace un año que Lupillo y Juan Rivera, junto a 90 personas entre músicos y staff, se unieron para ofrecer un concierto en el Centro Penitenciario de Puente Grande, en Jalisco, y durante la cual conocieron a muchas personas y escucharon diferentes historias, entre ellas las de un interno, Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien después de escucharlo, Juan Rivera decidió escribirle el tema.